la música típica de su país, que es un de mía. Y yo ve la música típica folclórica que se baila en su país, que son las colonesas, las masurcas, son los bailes populares en su país que quedan escritos. Es decir, acá todo el arte va a seguir en escena de lo vernáculo, de lo afectivo-sentimental, que es la escena que está transcurriendo, y que vamos a encargar con el tema de la clase, que el tema de la clase es la vida. Ahora vamos a exponer esto a esto y vamos a ver cómo avanzamos en este nuevo tema que es vida. La vida. La vida. La vida. La vida. La vida. Bueno, entonces ahora vamos a diez minutos en un discurso donde todo esto va a contar la ciencia también. Nosotros en la clase pasada, en este caso dejamos un cuerpo mágina hecho pedazo, y él pasó a la mesa de infección. O sea que estamos viendo que el análisis hace del cuerpo pedazos muertos e inertes. La primera materia de la ciencia. La ciencia. La ciencia. El análisis hace del estudio en la ciencia de medicina. Recuerda los momentos de su constitución disciplinaria. La ciencia. Un año de estudiar más de la ciencia. Qué grande. Bueno, tenemos también que mencionar a la guasier. La guasier es un frase, que es noble, que monta por primera vez un laboratorio. El laboratorio es un salón lleno de traje, dos elementos, donde se empiezan a pertenear situaciones a medida. Yo quiero ver, dice la guasier, qué pasa con los elementos antes y después de la confusión. Es un diseño de un experimento. No tenés la palabra que mueva, ¿eh? Experimento. Y en el laboratorio, viene la palabra laboratorio. ¿Qué está diciendo? Laboratorio. O sea que hay trabajo aplicado ahí a una escena concreta, con variables independientes que quedan vivas, variables independientes que se mueven y que tienen que probarse mejor. Y si saben lo que yo pienso en escena, se verifica. O sea, no estamos contemplando a Saturno y decir que Saturno va a quedar desde España afuera. Tampoco estamos coleccionando cosas excepcionales como hace Darwin. Acá se provoca el escena. Pero como hacemos la vacuna, si hay una entidad que se está probando, que se está en el proceso de verificación. Entonces, no cualquier, en el laboratorio, no la escena, o que se está en la mapear, todo lo que sí. Especialmente va a ir a traducir los objetos. Porque van a saber que Trances e Inglaterra siguen conservando su fe en la ciencia exacta. El laboratorio va a ir arrojando consecuencias y desiguales. La vacuna saca de nuevo. Y saca también lo que ustedes nos enseñan, que son la ley de equivalencia volumétrica de gases. Pesa los elementos antes y los pesa después del experimento, pero se le ocurre poner una campana. Y pensar lo que hace. Y ahí la cuenta se da. Es mojo. El agua sí saca la primera de la científica que sale del laboratorio. O sea que el agua sí saca la primera de la científica que sale del laboratorio. Es decir, una ciencia experimental. Y la primera ciencia experimental es la química. Y la primera ciencia experimental es la química mora. Y después del laboratorio tenemos la primera ciencia experimental. Y además, ¿qué es lo que necesita para los ciencias? Necesita una fórmula, un tema matemático. Pero confrontado lo real ni ni utilizado en el laboratorio. Bueno, si es la química del agua sí es un cuerpo, es noble. Y entonces, ruida su cabeza con la bichetina. No le salta, no le salta. Pero si lo que sigue en su camino es el laboratorio. Que se expande por todos los ojos. Y todo el mundo empieza a crear laboratorios. Y a experimentar cosas nuevas. Todos los conceptos teóricos que empiezan a generar en el laboratorio. Voy a contar, por ejemplo, que es simple. En este laboratorio. Que rápidamente de la química inorgánica se va a pasar a la química orgánica. Y rápidamente se va a pasar a la fisiología. Tiene esta palabra acá. Fisiología. En el laboratorio, entonces, le voy a comentar un solo experimento. Que es el que me dijo poco. Uno. Que es el de... No me acuerdo como se llama. Te cuento el ejemplo y después vemos. ¿Qué? Porque lo que voy a comentar es que empieza la cruce. ¿No? El baño. El baño. El baño. El baño. El baño. Aplica sobre unas patas de hermanas dissecadas. ¿Ven? La anatomía. La muerte a las raras. Las patas de las manos. Y aplica un electrónomo. Aquí las patas se hacen así. Aquí. Muy bien. El baño. Entonces, el baño. El baño. El baño. El baño. El baño. El baño. La gente. El baño. Y para poder moverlo. Acá también se abre que cómo está montando el tema político. Es decir, que las óperas, que es el tema que vamos a empezar en mil minutos, empiezan en los salones de los Princeton y después también en los grandes teatros. Los tipos de trabajo en el laboratorio empiezan en el sótano del aguacier, es riquísimo, pero luego que los ingleses, como Max y Faraday, se siguen con que en un teatro o abrir las clases, quizás clases magistrales, vengan y son grandes teatros escalonados y vengan la entrada. Y hacen en los shows que los buenos profesores de psiquímica hacían, yo tuve uno, Tito Fernández, pero empezaba a ser y la bombita de mal olor, y eso, ¡pap! ¡Pim! ¡Pum! Y eso me da daño. Y no cobramos. Entonces estos, esos químicos, tipo Fala de Max, que son pobres, hacen esos shows, la gente que ese movimiento estaba avanzando y no vamos a ver el show de Max o el Faraday. Todo el mundo al teatro, a ver, a la casa de los magistrados, los tipos se llenan de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa. Compran más azufre, más mañño, más honesto, más looso, etc. Ya los laboratorios tenían un olorcito loco, porque fíjense que hay un Maximiliano en Praga, de 1500, que tiene laboratorios de alquimistas escondidos en cada torre de los castillos de Praga, ¿sabían esto? O sea que el laboratorio ya huele, tiene oliento loco. Es decir, si no de los laboratorios se convierten en espectáculos populares. ¿Cómo saben, profesor, qué cuento? El segundo toque que voy a hacer con los laboratorios, que se hacen parte en Alemania, sobre todo, me viene de una novela, que ya sabrá cómo se llama. Bien, ¿quién se llama Praga en Alemania? Muy bien, sabés más que el rector, ¿eh? Porque el rector pensó que era un muñeco, ¿no? Primero les digo una mujer, de bandera, de cuerpos frecuentados y abiertos. Bueno, vamos a ver cómo funciona el rector mental. Para ver el pasaje del anal, el muñeco mecánico que le damos en las plantas pasadas, a estos huevos que ya habitan. Frankenstein, a mí la versión que más me gusta es la de... La de Chocos, ¿no? ¿Cómo se llama? Y el hay que... Mengruch, esa que más me gusta, como pone la risita. Pero, y hace Frankenstein que el médico va al cementerio y de pedazos de muertos, en el anterior, los junta, los cose, los une, los hace un uno, un todo, ¿sí o no? Y construye un huevo, ya está, y verde. Hasta ahora nada nuevo. Pero, ¿cómo se le ocurre acá que están recibidas en un viejo? O sea, quien me visite, que es inglesa, ha ido a ver a quién. Se va a explicar. ¡Ahí está! Y las mañas pica las... El derecho a mi muñeco, dijo ella, con un rayo en el cuerpo. Y lo volvemos. Bueno, esta novela ilustra las búsquedas del imaginario social, las representaciones sociales y eso de la época. Porque entonces se ve cómo se pasa de lo inerte a lo vivo y cómo se pasa de las partes a lo todo. Y lo sacan los ejercicios de la mente, lo sacan los ejercicios de la mente, lo sacan los ejercicios de la mente. Y esto es lo que está diciendo.